El día de hoy, siendo aproximadamente las 9 de la mañana, la Policía Nacional en el municipio de Puerto Huiches está alertada de un cuerpo sin vida de una mujer a un costado de la vía, vía a la vereda Curumutas. Una vez recibida la información, se realiza el desplazamiento y se encuentra un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años de edad con heridas de arma cortopunzante. De inmediato se adelantan todas las labores de inteligencia y de policía judicial para establecer el responsable o los responsables de este lamentable hecho. Según las indagaciones y labores de investigación, se ha establecido que podría tratarse de un crimen pasional por parte de su expareja. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier tipo de maltrato a la mujer utilizando la línea 155, Patrulla en Casa, donde profesionales de la salud las 24 horas del día estarán prestas para asesorar, orientar a cualquier caso que se presente de maltrato contra la mujer.